que bueno que continúan con nosotros estamos con don Bernardo Vega vamos a conocer los resultados de la encuesta Mark Pink durante toda esta semana ayer ustedes vieron los principales resultados con relación al la inclinación de la balanza de los consultados hace apenas una semana don Bernardo verdad sobre si las elecciones fueran hoy por quien votaría buenos días y bienvenido en vivo un martes en vivo y va a estar el miércoles el jueves y el viernes bueno la pregunta obligada cuáles son los hallazgos porque lo que notamos es que es prácticamente igual idéntica a los resultados de la Greenberg la que publicó se llama hay un punto de diferencia no tenemos 57 y 58 verdad lo quisiera discúlpeme si no mucha molestia que brevemente usted nos empieza por el principio la metodología y la fecha en que fue hecho el levantamiento y luego entonces nos da los resultados Mark Penn Stagwell primero estamos registrados en la Junta Central Electoral con un número que como procede hicimos esta encuesta cara a cara que significa esto que unos 40 individuos fueron por barrios y ciudades a hablar con la gente cara a cara porque hay encuestas que se están haciendo en este país por teléfono o en base al listado de gente que está en el internet etcétera etcétera y la calidad no es la misma ok y nada más seguimos la encuesta a los que al principio le preguntábamos cuán probable es que ustedes voten si dijeron que si seguimos haciendo preguntas si no no porque lo que estamos buscando la intención de voto no si esto se hizo entre el 25 y el 28 de abril es decir después del debate después del debate porque queríamos medir el impacto del debate el mal del error es 2.8 por ciento la muestra son mil doscientos mil doscientos mil doscientos mil doscientos mil doscientos seis y lo estamos analizando por género hombre mujer por edad y por filiación política porque mucha gente contesta según su interés de por un partido político y ahí los independientes son importantes también comparamos en la mayoría de las preguntas cómo fueron contestadas en octubre del dos mil veintidós y mayo del dos mil veintidós para medir tendencias no esta encuesta fue opisada por noticias y en su empresa han estado realizando encuestas políticas en nuestro país desde hace cuarenta años y en el programa de alicia noche se mencionó que como yo llevo ya cuarenta años haciendo esto y dentro de cuatro años en las próximas elecciones yo tendría noventa años de edad va a estar duro usted con noventa digamos yo cedí el batón a alicia ortiga que de ahora para adelante va a seguir representando a marcos o sea usted se está despidiendo con esta encuesta don bernalco bueno me voy a quedar trabatidores trabatidores asesor externo el cuerpo y sobre todo el cerebro lo permitan esa es la diferencia la diferencia es de la edad de cristo me encantó la frase que usted usó la diferencia entre Luis Abinader y Leonel Fernández son treinta y tres años que es la edad de cristo y la diferencia entre Leonel Fernández y Abinader Martínez que son cuarenta y cinco años es casi la edad en que murió Mahoma yo me estoy retornando a la Biblia si que podría explicar el número tan alto de indecisos un treinta y pico por ciento eso fue lo que más me sorprendió cuando yo comencé a hacer encuestas políticas del país en el año 82 apenas un siete por ciento decía que eran independientes que no simpatizaban por ningún partido político pero en la época del Hacho Prendío del Gallo Colorado del Hueque Mahala los líderes carismáticos carismáticos Bosch, Balaguer, Peña Gómez ahora un altísimo treinta y nueve por ciento días antes de las elecciones todavía dicen que no simpatizan por ningún partido y hace un año eran sesenta y pico por ciento a medida que se acerca se va disminuyendo pero ese treinta y nueve es muy importante y más preocupante es que los que más se sienten independientes es la juventud es decir, no se interesan por la política y entonces ese voto de tantos independientes es el más volátil el más difícil de predecir porque no responden a lo que le diga el partido la mayoría de estas preguntas que las relacionamos con la filiación política pues los que están con tal partido, están de acuerdo con tal cosa por la filiación política, por los independientes son muy muy importantes treinta y nueve por ciento a dos semanas en la encuesta de Marpen en el año 2022 teníamos una tenía Leonel Fernández un posicionamiento que luego se fue incrementando hacia la encuesta que se hizo en el año 2023 es decir, que Leonel Fernández pasó de 24 puntos a 32 puntos sin embargo, hemos visto que de ahí para acá lo que ha hecho es bajar su puntuación o sea, ese proceso de aceptación o de ascenso que tenía Leonel Fernández por eso es importante hacer la misma pregunta durante varias encuestas para ver la tendencia es decir, la extensión de voto para Luis Abinader en el 2022 era 38% en el 2023 subió a 47% y ya subió a 57% en el caso de Leonel Fernández estaba en 24% en el 2022 subió a 32% en el 2023 pero ahora bajó a 24% igual Abel bajó, don Bernardo Abel estaba bajando 40, 19, 12 sí, pero el caso de Leonel Fernández como venía subiendo de repente entonces uno ve que viene bajando le pregunto a qué se atribuye eso porque tal vez Leonel Fernández aumentó su popularidad en el momento en que había un alto nivel de inflación en el país sí, pero también tiene una como veremos porque son entregas de aquí al viernes nosotros vemos también la tasa de rechazo y la tasa de rechazo de Leonel Fernández es muy alta tal vez refleja su actuación durante el tres periodos de gobierno la tasa de rechazo es mayor entre la gente de mayor edad que son los que estaban ahí si la tasa de rechazo de Fernández es 30 y pico es la más alta bueno, vamos a verlo del jueves o viernes cuando traigo la gráfica pero un asunto ¿qué podría explicar ese ascenso de esa fortaleza de Abinader mientras Fernández y Abel Martínez se desploman? bueno, adelantando lo que vamos a decir en las próximas entregas cuando hicimos una pregunta por ejemplo ¿quién cree usted que puede de los tres candidatos o de los diferentes candidatos ¿quién cree usted que puede mejor manejar el tema haitiano? salió Luis Abinader y es un tema que el propio Abinader lo está utilizando para fines políticos por eso de que somos de pura cepa como si fuéramos de pura cepa ¿no? claro como si fueran todos señoritos andaluces ¿no? sí, somos diversos y si el presidente no tuviese como abuelo un señor nacido en el Líbano es decir eso de pura cepa no tiene sentido claro somos afros somos árabes somos chinos somos la comunidad del mundo entero más mulata en términos de proporción de la población total somos todos menos puros don Bernardo todas las encuestas incluyendo esta pues presentan a Luis Abinader en un escenario de ganar en primera vuelta así es no se vislumbra una posibilidad de una segunda vuelta en el país ¿puede cambiar? en la nuestra no ¿el escenario no puede cambiar en lo que resta don Bernardo? podría haber un terremoto podría haber una crisis en Haití podría se enferma un candidato algo muy grande tiene que pasar algo muy grande pero 7 puntos si por encima del 50 es muchos puntos o sea bajar 7 puntos 33 puntos no no bajar la diferencia si no bajarle el 50 7 puntos pero aún así uno suma fuerza del pueblo y PLD y da 36 36 o sea que ni juntos prácticamente la mitad ni juntos y entonces la alianza rescate RD que bueno no surtió efecto y además como veremos los PLDistas están muy divididos internamente una proporción alta no va a votar por su candidato va a votar por Leonel Fernández otra vez por Abinadere ¿y qué vamos a ver en los siguientes días don Bernardo? ¿midió los candidatos a senadores en el distrito o no? pudimos haberlo hecho hubiera costado más dinero porque hubiera que tomar una muestra más grande además noticias está a nivel nacional entonces queríamos hacer datos a nivel nacional tengo entendido que otras empresas se midieron por lo menos el distrito de Santiago aunque se nota bueno veo en el segundo cuadro de gráficos no solo en las preferencias electorales sino en el segundo cuadro de gráficos donde hace referencia a las preguntas sobre temas que más le llaman la atención a los electores que es donde vemos las barras en conjunto entre conjunto de barras ojalá que no pudieran poner las gráficas medimos tengo el voto decidido y es bueno primero si va a cambiar o no de voto hay un 68% que dice estoy decidido no voy a cambiar no tengo decidido como votar apenas un 21 y un 11 tengo el voto decidido puede ser que cambie así que es bastante duro el voto y también está la parte de las preguntas que puede que porcentaje considera que su candidato por el que van a votar puede traer cambios al país que vemos que aumentó un 38% esa inquietud en particular pero llama la atención como Abinader fue subiendo a medida que el tema haitiano estaba en la palestra entonces cuando si pero vamos a desarrollar lo que está en el gráfico porque lo que queremos como ver la parte hicimos la pregunta es cual cualidad más importante considera usted que debe tener su candidato y dieron muchas porque fue una pregunta abierta luego la dividimos en cinco grandes categorías y el 32% fue el más alto puede traer cambios al país y eso sobre todo entre la juventud fue muy importante que puede traer cambios al país después un 24% su historial muestra que puede abordar lo que puede aportar a la riqueza y a la prosperidad del país después un 11% dijo que se preocupa con personas como yo un 14% muestra buen juicio en su decisión y un 11% tiene experiencia adecuada pero ahí lo importante sobre ese tema fue el énfasis de la juventud de de que puede traer cambios al país eso es lo que quiere y esa respuesta una juventud independiente políticamente o sea que se pudiera decir se rompió con la tradición partidista eso es lo que está evidenciando la encuesta que antes Esteban Perdón no era ni siquiera por candidato sino porque mis familias son de ese partido y esa es la tradición se rompió con eso cuando la encuesta dice por eso vemos que el candidato del gobierno ha mantenido el énfasis en el tema del cambio la palabra cambio viene el cambio y luego vamos a seguir con el cambio y eso es lo que la gente quiere cambio que no está contento con la situación actual como veremos en otras entregas la percepción de que el país va por un buen camino o mal camino no es muy optimista temas que preocupan al país vamos a tener a la gente si claro cuáles son los principales temas que preocupan y cuáles son los principales candidatos vistos favorables o desfavorablemente pero en una de las gráficas que estábamos viendo hace unos minutos la gente decía se preocupa por gente como yo eso tendrá que ver con toda esta política de subsidios de subsidios a la vida cotidiana de la gente el subsidio a los combustibles bonogal bonoluz etcétera etcétera el gobierno anterior de Danilo comenzó todos estos programas bueno vino la pandemia y había que hacer todos esos programas que también existían en Brasil y en México y este gobierno lo ha aumentado así que el porciento del presupuesto que se va en programas de ayuda directa con tarjetas e indirecta es decir el no aumentar el precio de la electricidad y dejar que usen electricidad los que no pagan y el combustible y el combustible y la harina y los fertilizantes todo eso son mecanismos de subsidio y la inflación ha bajado antes estaba más alta hace un año es decir las indicadoras de inflación han bajado está a menos de un 4% ahora si por eso le mencionaba hace un rato que el momento en que Leonel Fernández venía subiendo era el momento en que había altos precios y él atacó mucho eso de la inflación sin embargo ahora ya hay estabilidad de precios en vez de hablar de que hubo un rebote en las cuentas nacionales en vez de decir mire este es el periódico del último día que yo fui presidente este es el precio del arroz este es el ofrecimiento directo sobre y ahora cuánto está y ahora y cuánto eso tendría más impacto porque se ha enfocado mucho en el tema macroeconómico y eso al pueblo ya no le interesa mucho no come macroeconómico exactamente para que él hacía eso utilizaba ese mecanismo cuánto te costó el arroz cuánto te costó el aceite etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana yo creo que hubiera tenido más impacto porque cuáles son las preocupaciones delincuencia cuál es el que puede mejor enfrentar la delincuencia entonces Abinader tiene su programa con la policía y toda una serie de discusiones sobre la cantidad de asesinatos en el país homicidios lo que nadie hace tal vez porque no o no se dan cuenta o no quieren es que el índice de homicidio en este país mucho más bajo que en Puerto Rico que en Colombia que en Venezuela que en Guatemala que en Perú que en Ecuador para no mencionar Haití Don Bernardo entonces tomando en cuenta lo que recopila porque es un problema general por la droga y todo eso lo que recopila la encuesta Mark Pink se desmonta la posibilidad a la que apuesta la oposición de un escenario de segunda vuelta incluso Leonel Fernández dijo este fin de semana que con el respaldo que él veía en las calles él se iba en la primera vuelta probablemente que no lo descartaba bueno la encuesta no indica eso pero ellos también critican las encuestas actuales bueno dicen que los del gobierno dicen que están arriba en un 80% nosotros decimos la mano un 57% es decir nunca lo que hacemos en cuenta nunca estamos bien con nadie aun cuando el que está arriba dice que debería ser más alto y los que están abajo acaban con uno o sea que también se descarta que el presidente tenga un 80% yo creo que no creo que tienen como un 57% lo que dice la encuesta Martín bueno pero si las elecciones hubieran sido la semana pasada si pero es relevante que un gobierno que ya va a cumplir sus cuatro años que supere el porcentaje que obtuvo en el 2020 a pesar de la pandemia a pesar de las guerras en Europa y en Israel y el alto precio del petróleo si con el padrón actual don Bernardo asumiendo una abstención histórica sacando el 2020 de un 30% más o menos si votara un 70% con el padrón actual sacar un 57% implicaría más o menos 3.3 millones de votos sería una votación histórica que superaría por ejemplo la de Danilo Medina en el 2016 a nivel nacional tú dices a nivel nacional a nivel nacional internacional tomando en cuenta que son presidenciales si hay 800 mil dominicanos que votan fuera el absentismo en el extranjero es mucho más alto es más alto es verdad si generalmente hay más tensión en el extranjero yo pensaba que los de allá tenían más fiebre de votar no pero no hay tantos colegios electorales no hay tanta facilidad eso que se hizo ahora que tiene que ser un domingo porque antes si era un día laborable si era un 16 de mayo pues si era 10 semanas no iban a votar entonces se cambió la constitución para que fuera un domingo siempre si que fuera siempre el tercer domingo de mayo eso se hizo más pensando en lo que está en el extranjero exclusivamente antes de que usted se vaya porque ya concluimos de analizar la encuesta yo quiero que usted no pero yo vengo mañana pasado fuera de la encuesta es un paréntesis usted nos facilitó imágenes de lo que ocurrió en Haití con relación al río Masacre que ha sido la piedra en el zapato en las relaciones dominico-haitiana todavía el gobierno dominicano no ha tenido contacto con el primer ministro recién instalado en Haití que usted vislumbra en los próximos días con relación a nuestra relación yo creo que con relación al tema haitiano y eso es ventaja para Binader las tropas de de queña van a llegar los últimos días de mayo y si va a haber grandes problemas de luchas y eso y gente que quiere cruzar la frontera escapando seguía final de mayo después las elecciones este tema del canal la naturaleza ayudó mucho a los dominicanos esta barbaridad que está ocurriendo que está afectando el canal físicamente evidencia que fue mal diseñado entonces la naturaleza se está ayudando al caso dominicano y no ha sido necesario seguir prendiendo las bombas del lado de la vigía porque lo que más hay ahora mismo es agua para mantener activo el tema haitiano le ha dado resultados electorales hasta cierto punto como decía Ana esa propaganda de pura cepa apelando al nacionalismo de que somos dominicanos hasta la tambora tambora es el símbolo haitiano y africano lo que redactaron eso tal vez que yo tenga un sentimiento usted por su experiencia en el manejo de la historia estima que después de las elecciones el tema haitiano va a tender a aquietarse a que la gente a que los actores políticos vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones el tema haitiano siempre siempre no no es la primera vez que es utilizado para fines políticos en las elecciones todo el tiempo Balaguer era un maestro en eso y Trujillo cuando Peña Gómez era su contrincante una campaña sucia sucia contra Peña Gómez argumentando que le iba a unificar el país etc ahora es más sutil el peligro haitiano no se menciona la palabra haití pero todos esos anuncios son sobre el peligro haitiano y yo creo que a terminadas elecciones va a dejar ser un tema electoral y si llegan las tropas de queña y se acaban con las bandas allá se va a tranquilizar la situación allá ojalá gracias don Bernardo Vega por estar con nosotros nos vemos mañana le vamos a guardar desayuno que desea un mangucito ya que somos de pura cepa y aguacate aguacate salami cuando la guerra civil en el 65 yo estaba con un corresponsal europeo en la ciudad colonia bueno en la zona concesionalista y le trajeron un mangucito yo no como materiales de construcción gracias don Bernardo por estar con nosotros nos vemos mañana eso va a estar que lo probó con los demás resultados de la encuesta Mark Pink ahora conocemos otros hechos relevantes con Ana Paula González en este segundo boletín en este segundo boletín ¡Gracias!